Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, empleados de Protección Civil en Copeco, Choluteca, se han tomado la instalación de Copeco exigiendo sus pagos. Obviamente se sienten olvidados ya que ellos han estado durante la pandemia en vacunación, hasta en vacunación canina y de igual manera ya se aproxima la Semana Santa donde es su mayor trabajo, pero no se les paga, amigo, ¿cuánto tiempo es que se les debe? Muy buenos días. Actualmente se adeuda dos meses y lo que va del mes de abril. Sinceramente se ha tomado esta medida porque se ha buscado medios, se ha buscado los canales para poder dialogar con la nueva directora de Protección Civil a nivel nacional, si es posible estar con el nuevo ministro. Simple y sencillamente han hecho caso omiso o nos han ignorado. El no poder dar una respuesta clara o una respuesta formal en la parte del pago. Y aquí lo que se está luchando, por lo que se está luchando, es que realmente no estamos pidiendo nada más que los meses que ya hemos laburado. Recordemos que tenemos madres solteras, recordemos que tenemos personas que dependen de esto. Tienen dos meses, ¿de dónde ha comido? ¿Cómo se la ha visto? La pulpería ya no le quiere fiar. Ya no tenemos quien nos solucione. Bien, muchas gracias compañero José Luis Barahona. Gracias.